que el maestro Carlos Villagrán celebró ayer que su hija Vanessa Villagrán, de 40 años, salió ya del cáncer de seno. Tuvo la última quimioterapia y pues fue un año muy difícil para él y su hija porque fue un momento como tal difícil porque contaban a través de las redes sociales la dura experiencia que ella estaba viviendo por culpa de las quimioterapias, en donde se le caía el cabello, en donde le pasaba casi lo mismo que Cristina Lele y que también ya superó por tercera vez el cáncer de seno. Aseguran que pues ella salía muy cansada de las quimioterapias, que fue algo muy difícil y pues la gente ya está celebrando como tal que por fin Vanessa, la hija de Kiko, ya salió como tal de esta etapa tan difícil. Oye Andresito, déjeme hacer una acotación. Ella tenía OnlyFans, ¿verdad? Sí, señora. Y ya es la que tenía OnlyFans. Ella es pectumuleta. Sí, pectumuleta. Y glúteo megálica. Sí, señor, yo la conozco en Villagrán. Tiene cuarenta añitos y todo, sí, señor. La gente la extraña, obviamente, en la plataforma. Sí, aquí la mostramos. Sí, ella deseaba como tal. Acá no vino porque le dijeron que si quería venir y ella dijo que no se juntaba con esa chusma. Pero lo que sí era que ella era muy famosa precisamente porque nadie sabía que era hija de Carlos Villagrán y de un momento a otro se empezó a conocer la noticia. Sí, es la manager, es la manager también de Kiko. Está mostrado los cachetes y todo. Con cachetero y todo, mi amor. Pues, bueno, la gente está muy feliz. Pechito con pechito. Y, pues, también, obviamente, el maestro Carlos Villagrán está celebrando. Bueno, pero eso es una muy buena noticia. Qué bueno, Gordi. Y una esperanza para muchas de las personas que hoy en día están luchando con eso, que tienen eso. Siempre hay un camino. Sí, claro. Y, pues, hay que dejarse llevar también por la ciencia porque, obviamente, las quimioterapias también ayudan mucho. Tengo que revisarse a tiempo porque antes la palabra cáncer era muerte. A mí me da miedo eso. Ahora ya es esperanza. Es esperanza. Muy bien. 7.45 Colombia, ¿cuál es el tema del día? Ya, ya. Mi esterita, hoy estamos hablando de si se puede ser amigo del ex o no.